¿Qué tal? Rackeneros, aquí Warplayer En un nuevo video de Racken Esta vez estamos como ven En partidas solos otra vez Y esa vez estamos con algo diferente Obviamente es la armadura Que es la meteoro Y con pociones de FEAR Ya se imaginaran lo que voy a hacer Obviamente voy a estar Trolleando a la gente con pociones de FEAR En antes era una ninja ya sabía que me decía hacker Hacker de pociones me decía Pero es muy obvio que me van a decir hacker Porque voy a tirar mucho FEAR y es más que la armadura Es con FEAR Es más que obvio ¡Eh! Vamos a ver como se nos da esas partidas Ya no tengo las pociones de curación sino todas de FEAR A ver como se nos da Y a ver si nos dicen hacker En antes ya no estaban diciendo hacker también Siempre hago eso Y siempre me decían hacker Pero no, no sabía Siempre usaban las pociones de FEAR Ahorita es la armadura Pero bueno Ya vamos a comenzar a tirar pociones No hay Jajaja Le da una risa acá Ey Ya Lo demás es lo que la armadura no tiene No está subida Está macera La tenía pero la voy a usar para apariencia La voy a poner para algunas partes de la Legendary que tengo Que la voy a tener que subir en Legendary Y lo demás va a ser la apariencia que tengo de la Sumer Que es mi armadura base de Black Que es mi armadura base de Black Cállate Jajaja Lo bueno es que cuando me atacan No me van a poder hacer los ataques cuando estoy congelado Porque voy a tirar FEAR obviamente Ponemos que no es el que se Vielen Puedes volver a hacer No 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 Mucho close Pero justo a poco me debería hacer No Muy lento Si es muy caro En la mythology Si es muy caro ser yo estoy気 a hablar de alto Si es muy caro ser yo estoy de alta Todas las pociones de FEAR Me acabo de comprar 30 más, pero tenía $200 en contra de más. Y usé un pinche cupón de descuento. Yo veo que nadie le diga este respeto. La mato como dice. Vamos a seguir. La mato. Se pasó. Se pasó conmigo. Muchos obviamente van a decir que soy hack entre comillas porque voto mucho feo. Antes era una niña tal que me decía, que me decía, master rata, tapa tu hack de pociones. Yo no sabía que existía hack de pociones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que esta armadura no vota tanto fear como la negra. Porque hay una meteoro negra. Hay una meteora negra que sí debe votar bastante feo. ¡Eh, eh, mío! Que desgracia. Que desgracia. Y ahora es que se me perdió. Papi. Lo amate. Ay, es que no quiero la... Alá, que buen combo Ya, bueno, pero le voy a decir que no perdí Ah, no, espérate No, espérate No, espérate No, espérate ¿Pero por qué son así? No entiendo No puedo O sea, además si dejo los flashes tan fuertes como este ejemplo Se van a salir y no va a quedar dando jugadores Trolleando como fiera Ya voy a botar todo mi fiera a ver si me dicen algo, ya De... a lo rápido voy a botar todo Como verán En la parte arribita Aún sigo teniendo Número 11 en barra de colección Pero es porque No, no creo que valga la pena Porque es demasiado Demasiado lento avanza Voy como más de 3 horas en Raycon y se demora demasiado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El 6 No, no No, no No, no No, no y ahí está que comienzan a decir saquera estoy que grabó, no te voy a decir nada eh, 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 es más que obvio que no me ha dicho saquera ah, no te voy a decir nada ah, lo maté con fea es que siempre cuando alguien es de mucho fea, muchos lo tildan de hacker pero eso está mal, no saben que hay pociones de fea y muchos pueden tener pociones usando y por las puras dicen que es hacker a veces los reaccioneros equivocan hey, no caos no, 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 no ah ya No, 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 no. ¿Qué tiene la artura? Está toda roja Lo que me falta es el genio ¡Hala! ¡Un recontra hacker! ¡Hacker y Maika! Ah, no, está frakker Se pago con las pociones Ya de esta voy a jugar normal, me voy a poner mi ropa como... Es lo bueno, es lo que no puedo ni tocarme ¡Eh! ¿Por qué no dice el mando? Sí Mira, todo esto vuelve 22 El mago carroño Los magos no ganan así, cuando hay mucha gente fruta Los magos se van y... A lo lejito Pero bueno, ya faltan 20 segundos ¡Eh, hey! Creo que se ha comprado la... 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 La dammit creo que se llamaba Es la negrita Es la negrita ¡Erga, wey! Qué tendrán... No, 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 no... No se me jaja Pero bueno muchachos, hasta aquí llegó el video, espero que se hayan divertido con el hack de fear No mentiros muchachos, es puras pociones, no se la crean Pero bueno, espero que la hayan pasado muy bien, espero que les haya sacado una sonrisa Si es así, denle like, ya saben que me ayudó muchísimo Y ya saben, recomendaciones para el canal en la cajita de comentarios Eso fue todo, yo soy Worldplayer, se despide, bye bye